Estamos en Afrodisiaca en la zona de Marina de Ibiza, de los sitios más chic de Ibiza, en una isla fantástica y uno de los restaurantes con más energía creo que sigue defendiendo estos valores que nos enamoran a todos cuando llegamos a las pitiusas. La cocina que ofrecemos en Afrodisiaca es una cocina peruana pero es fusionada con cocina mediterránea. La cocina es la frescura que tiene, la manera de poder resaltar los ingredientes sin tener que cocinarlos ni de trabajarlos tanto y nos dimos cuenta que es muy compatible con lo que te comentaba con una base mediterránea. Los platos estrella que tenemos en Afrodisiaca, lo que más les gustan a los clientes yo creo que son el ceviche, que es lo clásico, que es lo que conoce todo el mundo y tal. Y luego también tenemos unas croquetas de ají de gallina que son de un guiso típico peruano que es como un guiso que hace tu mamá de pollo y le echamos un poquito de ají amarillo y tal. Creo que hay una parte de nuestra vida que también la comida te ayuda mucho a resaltar y hacer que disfrutes de una compañía, de un vino, de una cena o de un mero postre, un mero picante. Creo que ese es un momento muy importante del día o de la noche de poder acontentar a los deseos del cuerpo. ¡Suscríbete al canal!